El Hostal Paracuellos se encuentra en Paracuellos del Jarama, a solo 10 minutos en coche del aeropuerto de Madrid Barajas y del centro de convenciones IFEMA. Presenta un estilo rústico y ofrece conexión wifi gratuita, recepción abierta las 24 horas y aparcamiento gratuito en las inmediaciones. Las habitaciones incluyen una decoración castellana con suelo de baldosa e inmobiliario de madera. Todas cuentan con aire acondicionado, calefacción y televisión. Algunas disponen de escritorio y la mayoría tiene un baño privado con artículos de aseo. Se pueden solicitar secadores de pelo. El Hostal Paracuellos cuenta con guarda equipaje, mostrador de información turística y sala de televisión con teléfono público. El centro de Madrid está a 26 kilómetros de distancia. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com